Ya viene la presencia de Vindocayo, Pedro Pelea, la conga, vamos a bailar gemelos, se llama Saoco, para los fribos del sabor y es muy... Los Claudios, los beques de la raza, y su es ven y el tepito, Saoco, otro gran saludo dice para el Quico, y los chamangos Luis de Crobot, Lola, Lola, el vampiro de parte de la Mexican Power esta noche, el pituco, Cacurri 10, vamos Cargallé, la unión de viriangos y asociados hasta la canción Estández, que dale, 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 quité, saoko, deja para el Borra, el Zorra, hasta San Marcos, Mishuco, Musdoko, esta noche, Panamero, Alan, Oli, Oscar, sonido, latincombo, sonido caos, sonido superreque, vayan, los mapas son de Andegaría, Dale, 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 que dale, 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 Quintet. Dale, 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 que dale, dale, Quintet. ¡Sale Lolita! Esa noche. ¡Sale, dale, Quintet! Quiero que dale, 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 que dale, dale, Quintet. ¡Ahora! ¡A mí el lengua! ¡Que se! ¡Venga! ¡Vamos a ver, a su abrazo! ¡Vamos a echarle gana, señores, y dice! ¡Saoco! ¡Se llama Saoco! ¡Se llama Saoco en la tumbadora, hasta los diez que los vele! Venga, llegó Dianito y el payasito esta noche. Ahora. Vamos, dice. Ahora. Vamos echándole el ritmo. Vamos echándole sabor, señores. Sale Cepillo. Ándale, chamaco. Saludos de procesador para... Dios, Diego. A mis zapatos de la mesa. El territorio de Don Pedro esta noche. Ahora. Dale, dale. Para que bailen los gemelos fantásticos. Siempre lo olvidó. Ahora, Israel. Vamos a bailar sabroso, señores. Y dice. Vamos, vamos. Saoco en la tumbadora, hasta lo ríe en el hotel. Ahora. Saoco. Vamos a bailar sabroso esta noche, señores. Borros que locos. Borros que locos. Hay. El pituco. Y la tipipadía. Y la tipipadía. Venga, para los regañados. Yo cuando estuve, loco en la tumbadora. Pasaron, y en el hotel. Santa Bárbara bendita. La bebida como es. Señoras. Señoras. Ahora. 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 San José de la Escalera. Vamos a bailar sabroso, señores. San José de la Escalera. Van de la Escalera. Fui. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora. Ahora, dice. Bueno, no más. ¡Sale! ¡Sale! ¡Se llama Saoco, señores, y dice, vamos a bailar esta noche, señores! ¡Sale! 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 ¡Bienvenidos a bailar y gozar esta noche, señores! ¡Se llama Saoco! Para bailar y gozar esta noche, dice, los mañales, con una de las prensas, banda de las peñas. ¡Arriyanqui! ¡Vamos! Desde esta porzaico, Ciudad del México, Superdogue. ¡La Miguela! ¡Sale Tatobi! ¡Sale muy! ¡Los hombres del negro! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar sabroso, señores! 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 ¡Súper Dengue!